Esto es Vaquinella No se te insuste pero tu movimiento me daña el cerebro Vime abierto, me deja boca abierto Te dejé hipotizar, de lo que voy a hablar y por ti yo hago mil Que la raya es tu forma de bailar, lo que tu expresas Que se queda, que belleza, que me daña la cabeza y tiene algo Que mire tu vulva, no se si son tus labios, la belleza de tu culia Pero me tienes en el embajo, y vas con ese millón que tiene tu combineo No me dilate, no es lo que existe, tu cuerpo tiene algo, a mi tú no es un chiste ¿Por qué? Hechicera, con mi chalita eres toda una fiera Oye, mañana eres pura candela Y vos como el movimiento de tu cadera si no estás entera Hechicera, con mi chalita eres toda una fiera Oye, mañana eres pura candela y vos como el movimiento de tu cadera Oye, santo Dios, protéjeme que ella es que mira como baila Es que es tan bella, es que tiene una cosa demasiado adictiva No se si son su hoda o su muerte pervertida No se ría, no se ni que hacer, te lo juro, un día de hecho puede enloquecer A mi me cuando están los fríos, yo pa' una coquilla Cuando te oye música baila, te ella seguía Y tiene cara de santa, ventele y habla Voy para los pelos, cuida porque ella me habla Y sin mirada a Dios mío, me la veo hacer de ti Y yo estoy rompiendo el frío Y eso me dice, te lo he quedado de la fiera Y eso me dice, te lo he quedado, te lo he quedado, te lo he quedado Y eso me dice, te lo he quedado, te lo he quedado Y eso me dice, te lo he quedado, te lo he quedado Y eso me dice, te lo he quedado, te lo he quedado Y eso me dice, te lo he quedado, te lo he quedado Que tú, que tú, que tú, que te lo he quedado ¡Gracias!